Abriendo para el Pepe Basualdo, a ver qué hace el viejo Basualdo. El toque para Riquelme, otra vez para Navas en el área, está Barijo. Buen toque ahora para Riquelme, la metió para Barijo y gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! Llegó el Chipi, la había tocado antes Cristian Traverso. La Católica y Boca ahora en Chile por la Copa Libertadores. 34 minutos, están 1 a 1.